Tu misma tenés la culpa, Rosario Isabel Que no se hayan comprendido nuestros corazones Nomás por vivir cambiando de parecer Hoy desprecias el cariño bueno de un hombre De ti yo me enamoré con loca pasión Pero con la gran certeza que me quería Sabiendo que yo te adoro con devoción ¿Entonces por qué te alejas, morena mía? Yo te entregué mi corazón Porque dinero no tenía Yo te entregué mi corazón Porque dinero no tenía Por no saber valorar este gran amor Pagarás con amargura tus alegrías Pagarás con amargura tus alegrías Por no saber valorar este gran amor Y allá en la región del CGT Mi compadre con amargura tus alegrías Para las niñas Karen Margarita Puebla Y Yurie Paola Castillo Una vez tú me juraste con gran firmeza Que por todo en esta vida me cambiaría De esa forma me engañaste sin darme cuenta Ya que todas tus promesas eran fantasía Yo siempre he sido sensible en el amor Pero siempre me lastiman más adelante Ejemplo de lo que acabas de hacer tú hoy Y eres un corazón que te amó bastante Acabaste con nuestro idilio Con tu modo de proceder Acabaste con nuestro idilio Con tu modo de proceder Aunque quieras de mi parte no hay reconcilio Mejor sigue tu camino y yo igual también Mejor sigue tu camino y yo igual también Aunque quieras de mi parte no hay reconcilio Para el doctor Sigue tu camino y yo sigo el mío No nos comprendimos Oye amor mío Si tú no me quieres Tampoco te quiero Y si me quisieras Felices seremos No nos comprendimos 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 Gracias.